A bailar, a bailar, vamos, vamos, vamos Vamos mi amigo periquera, no le afloques periquera, vamos Se baila, se baila, en los pagos de Haitín está la fiesta Llevando la barra brava, el gaucho Quillo A pesito por la ruta del 772, va llegando la barra de los Gachas Junto costar a dos Vamos chula, aprovechando, aprovechando Qué bueno, no mirá, qué bailarines tenemos esta noche Y vamos a enganchar, vamos a enganchar arriba, arriba, arriba Es lindo el amanecer andando medio picado Sentir el gallo con un aguay natural Cuando suene un chamamé Y cuando suene la vitrola y un chamamé bien campero Como Muchito le gustaba a Don Cautino Romero Pegarle un vento a la cancha y meterse en el entreguero Que baile Nata Beli, vamos Nata La gente de Gansedo Vamos Nata querido Siempre nos acompaña Nata Bueno En toda la bailanda de Chaco Arriba, arriba, arriba Que baile Paladini Vamos Paladini El rey de la ventana Y el 25 de abril Y esta era ya tuya Con los llaves, Pastor Luna Emiliano Cardoso Carlitos Jiménez Los Cachopeceros El súper de oro Y muchos artistas más Festival de Chamamé Y la tuya Seguimos, seguimos Oh Chamamé Y ha llegado la hora De comenzar a decirle algo a la vida de la guaina Vamos muchachos Vamos muchachos Dale gordito No le bailas nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Total, mañana domingo, no tengo que trabajar de su gusto, eso. Y cuando el baile se pone lindo, los cachas no le están por aflogar, los cachas no se van, ingresando en la recta final. ¡Allá vamos, Mayrín! ¡Vamos! Pasaba tarde certeras y muchos amaneceres, pensando que no me quieres de tu cariño olvidado. Y recordando el pasado, cuando te entregué mis sueños, el sí para ser tu sueño, me diste ese encuentro casero. ¡Allá vamos, Mayrín! Y nos vemos en un baile 2015. ¡Vamos, vamos! Así estamos Pancho, ojalá podamos llegar a Mayrín junto a Panchito Bravo, junto a toda la gente de aquellas horas, el día sábado. Y el domingo estamos en la Piedrita Chaco, domingo 17 de mayo. Vamos, 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 que siguen los cachas. ¡Oh, chango! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, vaya! ¡Vamos, Petito! ¡Vamos, Petito! ¡Vamos! Así se bailan los pagos de ITIL. ¡Vamos, la promo 2015! Estamos grabando en vivo, gracias a Chimpan Producciones. Y si por si alguno quisiera probarme así como soy, que salte total estoy dispuesto para cualquiera, total el fierro con fierro, será de igual gachadura. No conoció maizadura, jamás mi cabo de fierro, en cuestiones de cuchillo, al miedo no lo conozco, que si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es mucho. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así se baila. Fuerza, 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 fuerza. Alegría y chamamé. Los cachas. Vamos, cachete, dale, cachete, movete. Y arriba que seguimos. ¡Ey, enganchamos! ¡Oh, Susana, querida! ¡Susana! ¡Susana, querida! ¡Susana, Jiménez! ¡Susana, hermana, el Pancho, dónde estás! ¡Bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Dale, yo le hablo, que sapo querido! ¡Vamos! Susana, sos comparada, con una flora de aceres, los dos días son placeres, tus caricias perfumadas. Si del tallo sos cortada, serás una flor marcita, y tu fragancia exquisita, no habrá de perfumar nada. No dejarás de ser flor, porque yo seré tu dueño, y así el jardín de mis sueños tendrá perfume y color. ¡Ey, a ti querido! ¡Ay, a ti querido! ¡Hay que enamorarse muchachos! esta noche Ritín orquestan los callas chico de relaciones ponga, ponga, ponga la base aguante las breñas y a ver, a ver ahora, ahora, ahora como se baila el sol y nos vemos el 5 de abril el Pinedo con Reisa ha llegado para su luna y el 11 los cacha en cabezas de tigre vamos, así estaremos junto a todos ustedes oh, chamame bien maceta en vos me quiero expresar lo que yo supe aguantar en mis horas de tristeza en los pagos de avería donde roto mi pobreza el grito en Montenelacha fue mi mejor serenata hoy que la vida es más grata en vos me quiero expresar nunca me voy a olvidar porque ando en un chamamé mientras toquen los cachas a todos recordaré impresionante bailanta una hermosa fiesta una jornada de lujo estamos viviendo pasito de los magos de Haití todos nos vamos conformes para que se luzca a los bailarines ahí vamos, ahí vamos oh, un petizo que baile campeón me dio el paraje es mi niño en esas frías mañanas las horas frente a la escuela humilde tomó tus calzas cuántos niños escueleros acercaste hasta la letra hoy hasta tu nombre olvidan solo te dicen maceta arriba que seguimos seguimos, seguimos sigue la fiesta sigue la alegría en la madrugada del domingo los cachas le ponen todas las fuerzas en el escenario y que tanto en la recta final no se siente gracias